Buenos Días 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 que poner cada signo sabemos de que antes de pero una coma de después de sin embargo otra coma entonces son este mínimas cosas que te van indicando cómo tenés que ir escribiendo siguiendo para que lo que vos estás haciendo sea comprensible al lector a la persona que le estás llevando ese escrito que lo importante es que te entienda y que sea lo que vos querrás no que vaya por otro lado ok y algo para finalizar el a con h y el a sin h lo piensan compara muchas veces en diferentes oraciones no tienen la connotación ok cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes para aportar una asesoría y están iniciando y están obviamente se equivocan de manera muy inconstante creyendo que están haciendo correcto pero tienen estos errores muy comunes que te han cometido cómo se pueden contactar con ustedes para tener esa asesoría y esa guía a nosotros nos pueden contactar en el arte de escribir en una página de facebook que ya varias veces la hemos mencionado acá sin embargo además de nuestra asesoría nosotros siempre somos muy muy alentadores a que la persona comienza a estudiar él sabemos de que los cursos de redacción no son nada barato pero ser autodidacta es muy bueno y entre los consejos que casi siempre damos es que no se detengan de leer el escribir en un negocio que se aprende a diario no crean que uno nace sabiendo cómo redactar porque es falso e incluso yo te lo digo a manera personal yo desaproveche mucho en la secundaria las clases de lengua y literatura porque tuve que volver a aprender muchas de las prácticas de redacción que tenían cuando dije o me gusta escribir voy a ir con ellos pero todo lo que desaproveche en secundaria tuve que volverlo a aprender entonces la lo que es la práctica autodidacta es muy buena así es leer usar diccionario no creas que el diccionario de una herramienta vacía porque no es tu mejor amigo al momento de redactar y no solamente saber escribir bien sino conocer nuevas palabras tu léxico se vuelve muy amplio cuando vos comienza a leer más cuando comienza a utilizar diccionario y otro detallito muy importante hay que desarrollar la comprensión lectora para poder redactar también todos van de la mano chicas el arte de escribir así va facebook instagram y así aparece también el sitio web correcto yo les agradezco por habernos acompañado a danielka y cáterin por traernos siempre estas recomendaciones y estos consejos y que mejor de que usted pueda tener la asesoría de expertas más si está involucrado en la literatura y quiere empezar a escribir que mejor que tenga la guía adecuada para poder iniciar y tener un buen texto con experta en la materia nos vamos a una pausa y venimos con más información reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal 12 punto com punto ni no 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 no